Espero que no le hayas dicho a tu hermano sobre el hijo que está esperando a esa mujer. Pues no esperes eso, porque se lo voy a decir. Él tiene todo el derecho y la obligación de saber que Luciana le va a dar un hijo. Patricio, quiero suplicarte que ya dejes de hablar de esa mujer en esta casa. Hijo, por favor, es tan bueno que no te das cuenta de la maldad de la gente. Por favor. Claro. Esta es la cruz que las madres tenemos que cargar. El juicio temerario de los hijos, su desprecio. Pero te voy a hacer una cosa, Patricio. A tu hermano no le va a alcanzar la vida para agradecerme que yo lo haya alejado de Luciana. Muy pronto va a ser el padre de mi primer nieto. ¿Qué harás decir de tu segundo nieto, mamá? ¿De qué me estás hablando, Patricio? Por favor, conmigo ya no fijas. Sabías perfectamente que Luciana está esperando un hijo de Rodrigo. Claro. A eso fuiste a ver a esa mujer. Fuiste a que te llenara la cabeza de mentiras. Y tú seguramente le creíste que el hijo que está esperando es de tu hermano. ¡Es de Rodrigo! En todo caso, tú no tienes por qué intervenir en eso. Espero que no le hayas dicho a tu hermano sobre el hijo que está esperando a esa mujer. Pues no esperes eso, porque se lo voy a decir. Él tiene todo el derecho y la obligación de saber que Luciana le va a dar un hijo. ¿Y si yo te lo pido? ¿Si yo te suplico que guardes silencio, Patricio? ¿Si yo te suplico que te mantengas al margen y no digas nada? Por favor. Por favor. Por favor, no digas nada. No digas nada. Se lo voy a decir. Patricio. Te suplico que no le digas nada. No le digas a Rodrigo, por favor, que Luciana esté embarazada. Te lo suplico, no se lo digas. Por favor, Patricio. Por favor. Te lo suplico. Es por el bien de Rodrigo. Tú no lo entiendes, pero es por su bien. No le digas que Luciana está embarazada. Por favor, te lo suplico. Te lo tengo que decir. A pesar tuyo. No. Y a pesar de que Luciana también me pidió que callara. Que Rodrigo tome la decisión que le crea conveniente. Yo no sé en qué momento te convertiste en mi enemigo. No lo sé. Aldo, lo estuve pensando y tienes mucha razón. Nada más que no sé cómo pedirle todas esas cosas a tu tío. Vicky. Vicky, piénsalo. Medítalo un poco. ¿Cuánto crees que dure la relación con mi tío? Al rato conoce otra chava mejor que tú, más joven. Y te deja agotada, ¿eh? ¿Y qué provecho sacaste tú, Vickyta? Espérame un puntito. Sí. ¿Qué onda, Janita? ¿Qué onda, primo? Querías saber si íbamos a ir al antro o qué. Sí, seguro. Vamos a ir al inferno, ¿eh? Está de diez. Bueno, me parece perfecto. Entonces voy a la casa a pedir permiso y cualquier cosa te marco. Órale, bye. Era mi prima que quiere ir con su novio y una amiga al antro. Vienes con nosotros, ¿no? Ay, claro que no, Aldo. Yo ya te dije que al inferno no vuelvo. Ay, Ángel, por favor, una última vez de despedida. Y ya. Ay, Aldo, está bien. Siempre me convences, pero nada más déjale. Pido permiso a mi papá. No, ¿para qué? Yo ahora se lo pido. No, yo se lo pido. Ya vengo. Ay, Aldo. No, 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 no. Mi Lorenz. Oye, perdón que no te pude hablar, brother. Pero con tanto trabajo ejecutivo, pues, ¿qué te cuento? Oye, ¿te parece si nos vemos en el inferno? Oye, ir al inferno. ¿Está usted loco, Aldo, o qué? ¿Ya se le olvidó todo lo que me hizo el lastra? Pues ahora te va a hacer lo que el viento a Juárez, hermano. Porque yo soy el ejecutivo de lugares. No, compadre, pero, pues, con todo y todo, yo prefiero no ir a ese lugar, pues. Mire, déjeme pensarlo, pero yo creo que no, ¿eh? De una vez le digo. Bueno, pues, adiós. No, hombre, yo creo que a esos de frijolitos le van a quedar, pero de resupente. Ay, compadre, es el Aldo, que nos invita al inferno. Bueno, pero ustedes no van a ir estando ese hombre ahí. Es muy peligroso. Hijo, ya ni la abuela de veras, ¿eh? Sí, mire, Aldo dice que él es el encargado del lugar ahora y que, pues, ya el astra no nos puede hacer nada, pero yo no sé si creerle. Ah. Oye, compadre, así vamos. No más para ver si es cierto y no es pura baba de perico. Y así sirve que nos relajamos, güey. Nos hemos tenido un día pesadísimo, güey. No sé, compadre, luego le echamos coco a eso, pero, mira, ahorita lo importante es hacer cuentas. Ah, sí. Estelita, necesitamos ver cuánto dinero tenemos, pues, para ahorrar y ver si podemos recuperar ya la bici, la canasta. Ahí tiene. No, cuando fuera bien, mire. Yo a ti y a la señorita Hanna los quiero mucho porque han sido muy buenos conmigo. Pero yo ya no quiero saber nada de Rodrigo. Por favor, ya no me hable de él. Cada vez que lo hace, me lastima, me lastima el corazón. Y cada vez que escucho su nombre y sigo escuchando su nombre, nunca lo voy a poder olvidar. Y lo que yo más quiero es olvidarlo. No quiero olvidar. No quiero olvidar con todas mis fuerzas, por favor. No quiero olvidar. Ya no quiero olvidar. Tú quieres olvidar a Rodrigo. Y cómo hago yo para arrancarte mis pensamientos de mi corazón si estás presente en cada respiración. No. No, no. No, no le voy a decir a Rodrigo que estoy esperando un bebé de él. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Si él está con Gala y va a ser una familia y van a ser felices. No, no. Mejor... Mejor que él siga su camino, yo el mío. Es lo mejor para los dos. Es lo mejor para los dos. Sí. Ay, Gala. ¿Qué esperas para irte a dormir? No me digas que no tienes sueño. No, no tengo sueño. Ay, ya es tarde. Vete a descansar conmigo. No, Gala. Yo te alcanzo más tarde. No me voy a ir a la cama sin ti. Por favor, Gala. Ya te dije que más tarde me voy a dormir. Ahorita no estoy de humor para discutir contigo. No, pues, yo no quiero discutir. Solamente te quería acompañar. Por favor, Gala. Vete a la cama y déjame tranquilo. Te estoy molestando. No, no me estás molestando. Pero solo quiero estar un rato solo. Eso es todo. Es tan difícil que lo entiendas. Rodrigo, no insultes mi inteligencia. Te odio, Rodrigo. ¿Crees que soy una tonta y que no me doy cuenta que estás pensando en la infeliz de la doméstica? Te juro por este hijo que espero que me voy a cobrar una a una todas tus humillaciones. Te lo juro. A ver, Flaky. Violeta, ¿ya viste quién está aquí? Claro que ya lo vi. Pero yo no me voy a acelerar, Lorenzo. No quiero saber nada de él hasta que no averigüe ciertas cosas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que lo saque? Lo saco, ¿eh? No, no, no. No, dime, dime. No, de verdad, Aldo, de verdad. Mira, lo que pasa es que él es un buen cliente. Se deja una buena lana y, bueno, pues así sabemos, el negocio es el negocio. No, porque yo lo saco, ¿eh? En serio, lo que necesitas. No, 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 muchas gracias. Con permiso. Aquí estoy. Gracias. Yo lo saco, ¿eh? O sea... O sea, no, no, no. No, yo lo saco, o sea, me quedo de menos. ¿Qué pasa? Lola. Ah, prima, ¿cómo estás? Aldo, ¿qué es este lugar? Hola. No, que íbamos a bailar y íbamos a otro. ¿Qué es esto? Permítanos, aquí es el VIP. Mira, prima, te presento, ella es Vicky, mi novia. Hola, Vicky, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Ya nos habíamos visto en la fiesta del corporativo, ¿no? Y en el salón, creo. Sí. Bueno, y Lorenzo y Fabián, ya nos presento por fiesta. Hola, Fabián. Ah, hola, morra. ¿Cómo estás? Hola, Lorenzo. Hola, Hanna. Hanna, ven por acá. ¿Ya vas a empezar otra vez como se vía? ¿Vas a estar con Lorenzo otra vez de la manita? ¿Qué te pasa? Oígame, somos banderas de hablar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, ya ven! ¡Ey, compadre, ya, pues, vámonos, tranquilo! ¡Vámonos, tranquilo! ¡Vámonos, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Vámonos, ya! Nada más que de la... ¡Venga! ¡Azaco! A ver. ¿Ves lo que pasa? ¡Cállate ya! Hanna, espérate, esperes. ¡Ya! ¡Ya! A ver, copas para todos y limpien, por favor. Sí, señor. Nada más que asco. Buenos días, mi hija. Mi hija, ya deje de pensar en Rodrigo. Usted tiene su vida aquí, mi Lucianita. Sí, ama. Ojalá y fuera tan fácil, ¿no? Sacarnos las cosas así del corazón y ya. ¿Se imagina? Que existiera una pastillita para curarnos el alma. Ay, mi hija. Pues se venderían como pan caliente. Peor que las campechanas. Pero pues como no las hay, ni creo que las vayan a inventar, pues somos nosotros mismos los que tenemos que echarle ganas. No dejarnos vencer a Luciana, sonreírle a la vida, tomándola como viene y dándole gracias por cada nuevo día. Eso. Eso sí podemos hacer nosotros, mi hija. Yo sé, yo sé y usted tiene razón. Y yo le prometo que le voy a echar muchas ganas por mi bebé. Muchas ganas. Y voy a estar bien, mamá. Vamos a estar bien, mamá. Es más, al ratito quiero ir a pedirle a la virgencita prenderle una veladora, ¿me acompaña? Hoy es el juicio entre don Maximino y mi papá. Y yo quiero que él esté bien. Quiero pedirle por él. Sí, mi hija.